Yo formo parte de Estrategia Convoy, que es un proyecto que tiene... es una iniciativa que une lo urbano con lo empresarial, ¿no? Porque el proyecto parte de que hay muchísimos locales comerciales cerrados por culpa de la crisis, ¿no? Y por otro lado hay mucha gente que quiere empezar a trabajar y una de las barreras principales que se encuentra a la hora de hacerlo es el acceso a un espacio, ¿no? Porque es caro, porque es difícil saber dónde colocarte, dónde ubicarte... Y entonces en Estrategia Convoy lo que hacemos es un poco de mediador entre propietarios de locales comerciales en desuso y gente que quiere empezar a trabajar para construir un marco de gestión particular, flexible, abarotando costes, reuniendo servicios y también dinamizando el proyecto, acompañando en el arranque. Un poco, ya digo, la vocación es al final que los locales comerciales que ahora mismo están vacíos y que tienen una externalidad negativa sobre la ciudad se sirven como espacio de trabajo colaborativo para la gente que está empezando y eso revierta un poco la vida de la ciudad.